¡Eh! ¿Todo de qué tal? Mira, esta es la espera. Uy, la espera. El... No. El estéreo. Mira, mira lo que he comprado. El vino de la paz. Voy a comprar cositas, mira. Y esto es pendiente. Mira, esto es un poco que es de gente joven. ¿Eh? Mira que tiene una copa. Más raro. ¿Eh? ¿Me veo yo? ¿Se ve? No. No, no soy grande. ¿Se ve o no? ¿Se ve? ¡Uh! Es temprano, pero bueno. Son las diez. Ya tú. No, las media y media. Luego vamos a cenar. Y luego al Apocalipsis. Luego vamos al Apocalipsis. A ver. Porque al Apocalipsis vale súper caro entrar. Luego ya entraremos otro día. Que este se lo ha mirado dinero y se lo hace. Y la carta se le da boca a él o... No, papi, papi, papi. Vamos a darle agua a esto. A ver. Esta es casi sin batería. A ver. Así... No, no, no.